¿Qué es el corazón, viejo? A ver... ¡Eh, viejo! ¿Qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? ¡Eh, viejo! ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa con el corazón? ¿Qué hiciste con el corazón? ¿Dónde está el corazón? ¡Acá! ¿A dónde está el corazón? ¡Acá! ¿Dónde está el corazón? ¿Me puedes conocer y vas a aprender? ¡Acá! 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 ¡Ahí! ¿A dónde está el corazón? ¡Ahí! ¡Aquí! ¿Adónde? ¡Aquí! ¿A dónde? ¡Aquí! ¡Dalo vuelta! ¡Dalo vuelta! ¡Dalo vuelta! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ese es el corazón! ¡Eh, viejo! ¡Eh, vieja! ¡Va, viejo! ¡Va, viejo con el corazón! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!